Muy bien. ¿Ya estamos? Ok, va. ¿Listos? Ya me puedes poner esto. Muy bien, lo pongo en grande. Ok, ya estamos. Muy bien, ahí estamos ya. Muy buenos días a todas ustedes y a todos ustedes. Ya estamos transmitiendo, Rabino Yosef Birch, desde la Ciudad de México, transmitiendo por Zoom, Facebook. Y, Bedratación, es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Como siempre digo, tomar una pluma, una hoja, para que escriban lo que vamos a decir hoy. Muchas cosas padres, muchas innovaciones, muchas segulot, apuntando. Nada más cómo ver la temática de la clase explico. Vamos a hablar de Perashat Terumah, que es esta Perashat la semana. En Shabbat vamos a leer Terumah. Y vamos a leer Perashat Zahor. Ahorita voy a explicar adelante qué es. Recordar que hay que borrar el nombre de Amalek. Y después vamos a hablar de Tanitester. La próxima clase sí va a haber Belín Eder. Va a ser el día de ayuno de Tanitester, donde voy a hablar de Purim de Yen, muchas segulot y cosas. Y mañana es Yorkshire de Moserra Benu, 7 de Adar. 7 de Adar, lo digo de una vez, el día 7 de Adar, que es mañana, es bueno prender una velita. Leilunismat de Moserra Benu. Aman arrasa en Purim, Aman hizo el sorteo, el pur de Purim. Y dijo, es de mal agüero para los judíos, porque ese día murió Moser. Lo que él no sabía es que Moserra Benu vivió 120 años completitos, 120 años completos. Nació y murió el mismo día de Adar. Entonces, mañana es Yorkshire de Moser, pero también es su cumpleaños. Es bueno prender la vela mañana y pedirle a Shein que nos mande todo lo bueno. Entonces, Terumah, Perashat Zahor y Tanitester, unos toques de Purim. Y la próxima semana, Belín, Eder, Bedrat Hashem, hablaremos de lleno más de lo que es Purim y un poquito el Tanitester. Bueno, comenzamos la clase el día de hoy. Punto número uno de la clase. Punto número uno, voy a hablar rápido por el tiempo y concentración fuerte. Punto número uno. Estamos en Perashat Terumah. Terumah era la ofrenda, la donación que se hacía para construir el Mishkan. Era el tabernáculo portátil del desierto. Sería un Betamigdash chiquito. Nos dice el libro Betamigdash en el punto número uno. Tenemos que saber que, ya estamos. Daber el Bené Israel, dice el Pazuk, habla con el pueblo de Israel. Beihuli Terumah, dice el Pazuk, y tomen para mí Terumah, tomen ofrenda, tomen donaciones. Hashem pide que traigan sus donaciones. Pero hay algo muy extraño. Acá nos dicen los jajamim, Beihuli Terumah, dicen los comentaristas. Dice el Pazuk. Meetko li shasheri de Benulivo. Todo lo que te nazca a ti como ser humano, todo hombre o mujer de corazón. Tikju eterumah ti. Van a tomar mi donación o mi ofrenda. O sea, se entiende, dice Rashid, los comentaristas también, Lily Shmi. O sea, Dios te dice, de lo que yo te di a ti de dinero, de parnazada, de éxito, etcétera. De eso que yo te di, dona un poquito para nosotros. ¿Ok? ¿Dona para quién? Para el tabernáculo. Nos dice el libro Imbrenoam. ¿Qué aprendemos nosotros de acá en el punto número uno? Porque eso dice, de lo que yo te di, dame a mí. Dice el libro Imbrenoam. Hay veces que hay personas que en su vida tuvieron éxito de parnazada, de dinero, de suerte. Les fue bien en la vida. Como me dijo una vez un amigo, ese señor está tocado por Dios. O sea, cualquier business, cualquier cosa que toca, tiene éxito. La persona que tiene éxito, que no piense que el éxito, o el logro, o el dinero, o la riqueza, eso él lo obtuvo según su astucia, su inteligencia, sus estudios. Eso es lo que nos enseña la pernazada en el punto número uno. Y Hashem wa no te le ja, koach la azot hay, el boreolán es el que te manda la fuerza para los éxitos. Rak la Hashem a Teshuach, como dice Shmuel, el boreolán, es el que manda los éxitos y la salvación. Hashem a veces a unos les da y a otros no. No, pero eso está todo totalmente supervisado por boreolán. Que no entendamos nosotros que nuestra fuerza o astucia, eso es lo que hace que tengamos éxitos. Dice el Zohar a Kadosh, Zohar en esta perashah. Dice el Zohar, Dios es el que te manda a ti que se te prenda la idea, como decimos en México, se te prenda el foquito. Y que hables con tu boca las palabras acertadas, con el comprador, o hacer un negocio, etcétera, lo que vayas a hacer. Belazot que se vezaad, y a ganar dinero, ganar plata, ganar oro. Por eso te dice, boreolán, la palabra terumá, así dice en jajamín, terumá, puede ser ofrenda, puede ser donación, pero puede ser itromemut. ¿Sabes qué es itromemut? Leitromen, elevación. Hashem es aramad karnove parnazá, boreolán es el que te levanta a ti la suerte para que tú obtengas la parnazá, para que tú obtengas el sustento, para que tengas atzlajá, para que tengas suerte. Acolme y totodes de boreolán, belome maase, beneadam, y no es porque tú lo hiciste. Hashem es el que te manda a ti la idea en dónde invertir, cómo hacer las cosas para que tengas tu éxito. Dice el jajamín, en la parnazá, niknit lobe jokmá, el sustento, la parnazá no se adquiere, ni con inteligencia, ni kisharón, ni con tu haikyo elevado, ube maase o con tus hechos. El abegesderá telión, boreolán, él es el que te manda todo por gezerá, es un decreto que Dios te manda. Dicen Mishleihafbet, rey Salomón, ashir berrash, el pobre y el rico, nifgeshu, se encontraron, o se kulamashen. Cuando se ven juntos, o la gente ve al rico o al pobre juntos, en una fiesta, en un banquete, en una boda, todo el mundo dice, asá, kulamashen, Dios los creó a los dos, y a este lo hizo rico, a este medianito, y a este pobre. Ahorita lo voy a explicar. El pobre, a veces, por su suerte, en su casa dice, mira, yo la verdad, no tuve oportunidad de estudiar, estudié en la escuela de gobierno, no tuve padres muy cultos, y por eso a este pobre le fue así, no le fue bien en la vida, no tuve carrera, no tuve estudio, no era muy inteligente, y el ashir, así es el de Alcuta Gersuní, y el rico, ¿qué dice? ¿Cómo? Gracias a Dios, tuve padres inteligentes, tuve estudio, yo la verdad, soy muy inteligente. ¿Pero qué creen? Cuando llegan a la boda, muchas veces nos toca estar en un banquete o en una fiesta, y te sientas con el rico y el pobre, y empiezas tú como un tercero a escuchar lo que hablan, y dices, Shema Israel, mira al pobre, culto, sabelo todo, come libros, qué cultura, qué educación, al revés, era el genio de la clase, y no tiene dinero, y de repente escuchas hablar al rico, fanfarronea, etcétera, inculto, ni siquiera sabe nada, no sabe qué les voy a decir, ni un poema, ni un libro cualquiera, clásico, ¿no? Quijote de la mancha, nada, no sabe nada, inculto, estudió hasta primaria, no tuvo estudios, y es rico. Cuando tú como tercero lo ves, dices, Boreolam, o sea, Boreolam, a este le mandó la suerte para ser rico, y al otro no le mandó suerte. Por eso dice la Torah, Tijuli Terumatí, toma mi ofrenda de Itromemut, de lo que yo te levanté, dice Dios, de lo que yo te levé, entonces, tú tienes que donar para el tabernáculo, tú tienes que hacer tu donación, porque no creas que tu astucia, o tu inteligencia, hizo que tengas la riqueza, Dios quiere que todo judío entienda, que lo que te manda Boreolam, te lo mandó a ti dirigidamente. No la inteligencia te hace rico, ni el estudio, sino el mazal, la suerte que Dios te dio a ti, nada más así. Muchas veces vimos nosotros, créanme, lo estuve en diciembre, diciembre pasado, estuve, ya era pandemia, estaba yo en un jardín, en un jardín, en Cuernavaca, estaba comiendo, y vino a visitar, una persona X, muy rica, vino a visitar a un cuñado mío, y platicando, yo estaba escuchando a este rico, lo que habla, y le dijo a uno de mis sobrinos, le dice, mira, yo le pregunto a un sobrino, oye, ¿qué hay que invertir para ser rico? Te dijo, si yo te dijera a ti cómo me hice rico, de puros errores, invierto en donde nadie creía, y en esto y el otro, de ahí hice un dinero. Cuando todo el mundo decía, hay que invertir en Tesla, Elon Musk, esto y el otro, yo hacía al revés, todo el mundo iba para allá, y bajaba las acciones, yo ganaba. Cuando todo el mundo iba con Elon Musk, que ahora es el número uno, ya le ganó a Amazon, ahora yo me voy al revés. O sea, exactamente, este rico contó, que de sus locuras, de ahí se hizo rico, no de saber mucha economía ni nada. Yo lo estaba escuchando con mis oídos. Cuentan, un Abraham Yapan, es un jajam grande, contó que en su yeshiva, había un joven de yeshiva que estaba muy amolado, no tenía dinero, y este joven dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar una, una, un ráscale, un loto, no una, como lotería, un melate, uno de estos. Entonces lo compró, y era, tres números tenía que poner. Está bien, y qué creen, le pegó al premio grande. Ahora, este que era el joven, que no tenía éxito en la yeshiva, ni nada, era el rico. Vinieron sus compañeros, y le dijeron, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál es tu inteligencia, para ganarte la lotería? O el melate. Dijo así, lo voy a leer. Dijo, miren, Dios me mandó bajaloma laila, en el sueño, soñé yo tres números. ¿Cuáles eran los números? La verdad, me gustaron, a ver si ahorita voy a comprar un melate, yo voy a ver si funciona. Soñó, el número 17, el número 18, y el número 370. Y entonces, le preguntaron a sus amigos, oye, en el melate, está del 1 al 60, o al 100, no caben, o sea, tú soñaste, 17, 18, 370, el 370, no cabe ahí el número, si me entienden, a lo mejor son dos números, a lo mucho, no tres. Contestó él, esa es mi inteligencia, este joven, que era el tonto de la yeshiva, dijo, esa es mi inteligencia, dijo así, mi inteligencia me dijo, que Dios me mandó en el mensaje, que yo hiciera la suma, de 17, 18, y 370, y me salió la suma de 415, entonces yo puse en ese melate, 4, 1, 5, y gané el premio mayor, todos los jóvenes se quedaron con la boca abierta, le dijeron, hermano, no sabes sumar, 17, y 18, y 370, suma 405, no 415, se quedó el joven este, que le pegó el premio mayor, dijo, el rojo, y el jaján empezó a escuchar este rababram, ya cuando escuchó la plática, y dijo, ¿ya vieron lo que éste no sabe ni matemáticas? por eso le pegó el premio mayor, si él hubiera sabido matemáticas, no le pega el premio mayor, de aquí hay una frase que siempre digo en mis clases, acuérdensela, no el número que tú sueñas, no el número que tú sueñas o que te dicen o que te imaginaste, no el número es el que gana la lotería o el sorteo, la persona es la que gana el sorteo o la lotería, aunque sueñes al revés, y no sepa sumar, si Dios te decretó que vas a ser ganón, ganón, vas a ganar, vas a ganar, y si no, aunque vayas con quien vayas, o con la bruja, con el mecubal, o con quien sea, no le vas a pegar al gordo, no le vas a pegar al premio, ok, este es el punto número uno de la clase, punto número dos, punto número dos, dice el Alshih, el Alshih, Alshih Hakadosh, el jajam que escribió el libro Lejado Di Contemporáneo de la Arisa, el punto número dos, Yeshlit Moa pregunta a él, ¿para qué Dios quiso hacer un Betamigdash? ¿para qué Dios quiso hacer un tabernáculo portátil? ¿para qué? ¿por qué Teruma? ¿para qué Dios quiso hacer un Betamigdash? ¿para qué? Él pregunta al Alshih, Dios está, como nos enseñaron en la escuela, en todos los lugares, ¿para qué Dios quiso hacer un Betamigdash? Para estar ahí, para que entre la Shehina ahí, Dios está en todos los lugares, en nuestro corazón, en Disneylandia, en la casa, en el estadio, en todos lados está Sheh? Buenísima pregunta, ¿no? Chequen el Jidús, dice el Alshih, Boreolam, entendió que una persona para que done, espera Shateruma, donaciones, necesita tener tres Midotobot, tres cualidades buenas, ¿cuáles son? Irachamayim, temor a Dios, una persona dona, porque tiene temor a Dios, Dios me da, yo retribuyo, sedacatachil mimabe, la sedacatachal, salva de la muerte, etcétera, por Irá, por Ahabá, amo a Dios, por todo lo que me ha mandado, como amo a Dios, órale, esta es la donación, y por razón, y tiene la voluntad, de donar en nombre de Dios, para un Betacneset, para donar lo que tú quieras, tres puntos para que una persona done, y está escrito así, Hashem, la persona que tiene, irachamayim, temor a Dios, tiene amor a Dios, y tiene voluntad, de hacer las Midot, Dios, dice el Alshih, la kedushah, betoh, kol, ish, israelí, Boreolam, posa su Shejiná, encima de ti, adentro de tu corazón, Dios, la persona que tiene buena voluntad, yo a veces, ustedes saben, me dedico a hacer kirub, también a jalar gente, a que estudie Torah, etcétera, y a veces le digo a la gente, me dicen, mis alumnos, le puedo explicar a mi esposa, cómo hacerle para hacer kosher la casa, ya quiere comer kosher en la casa, aunque sea, le explico a la señora, y yo me doy cuenta de algo muy sencillo, hay gente que comer kosher en su casa, es muy fácil, y hay gente que para comer kosher en su casa, se le hace un infierno, ¿saben de qué depende? Del irachamay, del avatashen, y del ratzón, principalmente el amor a Dios, y el ratzón, y la voluntad, una palabra, voluntad, el que tiene voluntad, no pasa nada, compra un queso kosher, una carne kosher, y ya es lo mismo, no es tanto circo, nada más tienes que quitar todos los reptiles, gusanos, carne de perro, de puerco, de la casa, y ya es que hacer, qué tan difícil es, no hay razón, cuando no hay razón, no hay voluntad, no hay nada, y cuando hay razón, hay todo, dice el alzich, la pregunta es, ¿por qué Dios quiso hacer un beta-migdash? escuchen lo que dice, dice así, si una persona, cuando da donación, Hashem dijo, que todo mundo done, en el desierto, ¿para qué? para construir el tabernáculo, el tabernáculo portátil, o escuchen estas palabras, la gente, dice, dice así, no es igual la santidad de una persona que hace una mitzvá, a Anashim Rabim, a muchos del pueblo de Israel, ¿por qué? porque cuando hay muchos, la shekinah, la presencia de Dios, baja, cuando hay congregación, y estamos unidos del pueblo de Israel, baja con una fuerza increíble, la que dice el alzich, la gen, si va a shen, por eso ordenó Dios, que cada uno de Israel, del pueblo de Israel, traiga su donación, ¿para qué? porque el beta mitzvá, quería Dios que se construya, con un pedacito de donación, de cada uno de nosotros, y esté la shekinah, adentro del beta mitzvá, ¿me expliqué? la shekinah, va, está en todos lados, pero una manifestación muy fuerte, que hacían un corban, y bajaba un fuego del cielo, y se lo llevaba, etcétera, era en el beta mitzvá, y saben por qué había esa manifestación, de shekinah, de presencia divina, por un punto, porque el pueblo de Israel, cuando cada uno da un pedacito, ahí está la shekinah, fíjense ustedes, el beta mitzvá se construyó, y la única pared, fue la del cote, la maradí, que quedó hasta hoy en día, ¿saben por qué? porque la hizo David a Melech, con el dinero de los pobres, las donaciones de muchos pobres, cuando hay esfuerzo, y todos donan, ahí se quedó, todo lo demás se destruyó, el beta mitzvá, salomónico se destruyó, nada más quedó el cote, una idea nada más, para decirle al aire, que tuve cuando estaba preparando la clase, creo yo, que muchas veces, cuando hay un beta gneset nuevo, tal mutorá, algo de torá, hay gente que es pudiente, y tiene dinero, y lo dona, y dona la placa, y todo, pero si sería bueno, según esto, yo entiendo, así percibo yo, del Alshig, que deberían, las comunidades, o los lugares, de dar oportunidad, a quien, a gente del pueblo, que donen 100 pesos, 200 pesos, 50 pesos, poquito, que cada uno contribuya, con un granito, porque entre más gente, pone dinero, más la presencia, de la shekinah, está en ese lugar, es una idea, que tengo yo, basada en el Alshig, y por lo que dije yo, del Cote a la Maraví, pero bueno, por eso, había que hacer, donaciones, en el Beta Migdash, o para el Tabernáculo Portátil, con la congregación, para que la manifestación, de la presencia divina, ahí esté, ese es el motivo, ok, ya listo por el tiempo, seguimos, continuamos, punto número 3, este Shabbat, vamos a leer, Perashat Zahor, es Mishvah de la Torah, de escuchar esa Perashat, punto 3, hombres obligados, mujeres se acostumbró, que también van al Betagneset, hoy por la pandemia, desgraciadamente, si no hay chance, den oportunidad, a los hombres, las damas, si hay un número, vamos a decir, medido, para que entren al Betagneset, que vayan los señores, si hay chance, que vayan las mujeres, bueno, que también vayan, y si no, que lean la operación en su casa, y que Dios nos ayude, y hagamos tefilá, para que Shabbat, quiten la pandemia, pero hay Mishvah de escuchar, Perashat Zahor, una vez al año, que es borrar, el nombre del pueblo de Amalek, el pueblo de Amalek, fue el primer pueblo, saliendo el pueblo de Israel, de Egipto, que atacó, ¿a quién? al pueblo de Israel, y enfrió la Emuná, en Dios, mundialmente, Dios dijo, hay que borrar, el nombre de ellos, en el tiempo de Moshe, habían guerras, para matarlos físicamente, hoy en día, como están revueltos, no sabemos quiénes son, no los puedes matar físicamente, pero voy a dar varias explicaciones, qué es lo que hacemos nosotros, para así borrar, el nombre de Amalek, Amalek es, hacer carejaba derech, dice Rashid, que te enfrió en el camino, dice que Rirut, enfriamiento viene de la son Keri, del lenguaje de impureza, todos los pensamientos negativos, o cosas que vemos hoy en día, en el año 2021, que no queremos ver, y las noticias, y los anuncios, que nos enfrían de la Emuná, mira, muy creyente en Dios, mira lo que te pasó, etcétera, y te empiezas a enfriar tú, de tu Emuná en Dios, eso es lo que hay que arrancar, de quién, de dentro del pueblo de Israel, tenemos que saber, que hay una fuerza muy grande, en este mes, que es el mes de Adar, el mes de Adar es, Mishenihnaz Adar, Marvim Besimha, desde que entra, el mes de Adar, se aumenta en alegría, cómo podemos, con esa suerte fuerte, de milagros, que hubieron en este mes, que es el mes de Purim, cómo podemos borrar, el nombre de Amalek, y por eso lo pusieron, que lo leamos acá, porque Amán Arashá, Amán era de Amalek, que él quiso exterminar, al pueblo de Israel, ahí en la historia de Purim, por eso leemos ahorita, que hay que borrar, el nombre de Amalek, la palabra está, aquí está la clave, Mishenihnaz Adar, desde que entra, el mes de Adar, Marvim Besimha, se aumenta en alegría, la palabra Besimha, Bet, Chin, Mem, Get, Hei, son las mismas letras, de la palabra, la revolvemos, Majashabá, pensamiento, Mem, Get, Chin, Bet, Hei, Majashabá, y Simha, es las mismas letras, entonces cambiamos las letras, y como leemos nosotros, Mishenihnaz Adar, desde que entra el mes de Adar, Marvim Besimha, Shabá, aumenta en el pensamiento, fíjate en los detalles de la vida, como Dios te sonríe, como Dios te ha mandado éxitos, en muchos, en muchos ámbitos de tu vida, querías tener novio para casarte, te casaste, hay gente que tuvo problemas, para eso a lo mejor va a mirar en su vida, hay gente que para tener hijos, tratamientos, cosas difíciles, tuviste hijos, da gracias a Dios, Parnassá, tienes para comer, no es que está duro la situación mundial, tienes para comer, agradece a Carlos Barujú, cuando tú metes la Majashabá, ahí viene el Marvim Besimha, eso te va a dar alegría, para seguir adelante, y eso borra el nombre de Amalek, cuando uno está alegre, no peca, cuando uno piensa, y ve la profundidad de la vida, y ve como Dios, le sonríe a cada uno y uno en su vida, y como lo ha ayudado, y lo ha llevado en la mano, desde el día en que nació, el kinder, la escuela, como pasó toda la vida, y se casó, y tuvo hijos, y etcétera, ahí viene la alegría, y ahí borramos el nombre, de quien, de Amalek, ay Jajam, pero yo la verdad, estoy aquí en México, en Miami, en Argentina, en Panamá, ya se destruyó el Beta Migdash, hace dos mil años, tú piensas Jajam, que somos importantes, delante de Dios, nosotros chiquitos, punto número cuatro, de la clase, dice la Perashah, esta Perashah Terumah, capítulo, Jaf Hei, Pasú Jaf, aquí está el diseño, de los querubines, de los querubines, los angelitos, de oro, que estaban encima del arca, escuchen, que impresionante, dice el libro, Tiferet Chelomó, en nombre del Zohar Akadosh, en nombre del Zohar, Kabbalah, Hele, Gimal, Nuntet, escuchen, esto no lo vi en mi vida, y por su zehut, lo encontré, ahí les va, leo el Zohar, habla sobre los querubines, que habían adentro del Mishkan, que está en esta Perashah, yo pregunté, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor pensamos, que no somos nadie, ah, no somos nadie, escuchen lo que digo, tres veces al día, en el momento, que rezan los judíos, los tres tefilot del día, le daba vida a los querubines, levantaban automáticamente, eran de oro, levantaban las alas hacia arriba, hacia el cielo, estoy leyendo el Zohar, y aquí hay un remes, ¿cuál es una señal de los querubines? Alit, yaes, Shadam, etatzmó, no te deprimas, no pienses que no eres nadie, ¿por qué? ¿por qué? No digas lo que dice el profeta, Nishayá, Numbad, alyomar, asirim, emaní, etz, ya ves, no digas, yo soy un pedazo de tronco seco, un pedazo de madera seco, yo delante de Dios, ni me volteé a ver, no, no digas eso, ¿por qué? porque si los querubines de piedra, de oro, de metal, reciben vida con tu tefilá, los querubines reciben vida con tu tefilá, tuya, judío, dice el Zohar a K2, Calvajomer, ¿cuánto más y más nosotros los de Eurín, que hacemos tefilá tres veces al día, y las damas, Lente y Lim, y Perxida, y hacen tefilá, ¿cuánto más y más nosotros tenemos la fuerza, más que los querubines? Porque nosotros, con nuestra tefilá, activamos a los querubín, nosotros los activamos, entonces a ti mismo no te vas a activar, de carne y hueso, seguro que sí, por eso es que nosotros, fortalecernos, saber una cosa increíble, que los querubín, nosotros los activábamos, ¿qué es lo que te dice a ti? Ah, tú no vales nada, eres muy chiquito, mira, vienes de una familia que no respeta nada, no eres importante, ¿sabes quién es eso? Amalek, Amalek, que hay que borrarlo esta semana y todos los días, ah, tú no eres nada, tú mismo no, a ver, tú tefilá, llevas 20 años rezando para ganarte la lotería, y no te la has ganado, contéstale, hubieras entrado a la clase de Jajan Birch hoy, y te dice cómo ganártela, ya lo estudiamos en el punto número uno de la clase, no entró a la clase, ese es Amalek, empiezas a comprar un poco de casherpa a tu casa, y te ve tu amiga, ah, ah, ya te hiciste en Asmalá, ya te hiciste en medio ángel, ese en árabe, ya te hiciste ahora muy chipotles, ya te hiciste religiosita, eso es Amalek, no escuches, no te enfríes, no te enfríes, Amalek es el que te quería enfriar en el camino, no te enfríes, y no dejes que Amalek, que es el Yetzer Ará, te enfríe, prueba de esto que estoy diciendo, Gemara Sanedrín, dice así, está obligada la persona a decir, para mí fue creado el mundo, yo soy como Adán y Eva, único en el planeta, no fue creada para los demás, para mí Dios creó el mundo, cada persona debe de verse, con una importancia increíble, como Adán y Eva, hay uno en el planeta, un hombre o una mujer, todo el planeta fue creado para nosotros, ah, entonces sí soy importante, ah, entonces Hashem, sí escucha mi tefilá, y así como Dios perdonó a Adán y Eva, cuando hizo Teshuvá, a mí también me perdona mis faltas, y aunque haya faltado a Dios, sí soy importante, y Dios, sí me escucha mi tefilá, y si yo hago tefilá, tres veces al día, o teilim, o perexirá, lo que sea, y los judíos se activaban, los querubín, cuánto más y más, mi tefilá se escucha adelante de Dios, y es muy grande, ah, pero yo no tengo tanto dinero, y tantas palancas, a lo mejor Dios escucha a los ricos nada más, no señor, la palabra Adar, ¿cómo se escribe Adar este mes? Adar, Alef, Dalet, Resh, ¿saben qué dicen los Zajamim? Lo dice el Jidusei Arim, no lo inventé yo, el Jidusei Arim dice, la palabra Adar, ¿sabes qué es? Alef, Dalet, Resh, Aluf, Dal, Resh, quiere decir, que Boreolam, Aluf, se refiere a Dios, Alef, único, Aluf, Dalet, Dal, pobre, Resh, Paupérrimo, hay pobre, hay paupérrimo, que es menos, que es menos, Aluf, Dal, Resh, Boreolam levanta al pobre, al que está tirado, en esta semana se levanta el Mazal, en este mes, se levanta el Mazal de quien sea, que sea Yehudí, se levanta el Mazal, está muy fuerte, la Gemara dice, que si una persona, tiene un juicio, contra una persona, que no es Yehudí, que lo haga ahorita, porque la suerte, está muy fuerte del Yehudí, Yehudí, no dice Tzadik, no dice Gadolador, cualquier Yehudí, tiene la suerte, en alto, ahorita que estamos, en época, no de, de vacunas, y eso, la gente quiere suerte, no quiere, quiere que lo vacunen, no lo vacunen, pero bueno, la suerte está con uno, va a llegar la suerte, cuando sea, cuando llegue su turno, y Dios nos va a mandar mucha salud, y pura verajá, Yehudí, no dice Gadolador, cualquier Yehudí, cualquier Yehudí, es muy importante, delante de Dios, y por eso, no te debe de enfriar a Malek, que no te diga, tú no eres nadie, tu papá no es el jajá, nada, cualquier Yehudí, y Yehudí, no dice, yish tzadik, como dice la Megillah, y Yehudí, y allá, abesús, a Ana, vira, osmo, mordejai, y Yehudí, no yish tzadik, un hombre judío, cualquier judío, así aprende los hajamín, tiene importancia, importancia, delante de Dios, como mordejai a Yehudí, y pídete fila, y te va a escuchar, a ver jajá, a ver jajá, y cualquier acto chiquito, que yo hago, es importante, delante de Dios, punto número cinco, y traigo la prueba, punto cinco, escuchen lo que digo, hoy una innovación, por sus de Jú, no solamente, un acto chiquito, que haces tú, es grande, delante de Dios, un pensamiento, bueno y positivo, es delante de Dios, muy grande, ejemplo, ves a alguien, que hizo algo sospechoso, sospechoso, o algo, o alguien que hizo algo, que a lo mejor, mira, no que muy religioso, yo lo vi saliendo, del restaurante Taref, un ejemplo, y tú en tu cabeza, dices, no la verdad, a lo mejor entró, y este señor es de Atzalá, y había un día, hubiera ir comiendo, en ese restaurante, no caso, entró a darle, este oxígeno, de boca a boca, o a darle yo que sé, RCP, o a salvar, a lo mejor se atragantó el taco, Taref, yo no sé, y le salvó la vida, y tú piensas bien, dice Dios, tú piensas bien, eres grande, cuando tú juzgas a todos para bien, y tienes un buen pensamiento, o tú piensas, que lo que te ocurre, a ti en tu vida, aunque no lo veas, en tus ojos de carne, muy positivo, y tú dices, esto es de Dios, y no hay mal que por bien no venga, Dios te lo considera para bien, y te lo va a pagar aquí abajo, a ver, Jajam, eso se lo sacó de la manga, ¿de dónde saca esto? Punto número 5, y lo trae el libro, Shem y Shemuel, sobre Purim, libro Shem y Shemuel, yo sé, me gusta mucho ese libro, dice así, dice la Gemara, ¿saben qué pasó con los descendientes de Amán? A Amán lo mataron, a sus 10 hijos los colgaron, y los nietos, pasaron generaciones, y dice la Gemara Guitín, Mibnei Banab, la leo la Gemara, Mibnei Banab Shel Amán, Landú Torá Bibnei Berak, los generación, los hijos de los hijos de Amán, se convirtieron al judaísmo, y enseñaron, y estudiaban Torá Bibnei Berak, fueron grandes jajamín históricos, del tiempo del Talmud, preguntan los jajamín, ¿cómo es posible, que un Amán, un Hitler, uno de lo peor, que quería exterminar al pueblo de Israel, tengas de Jud, que sus descendientes, se conviertan al judaísmo, y sean grandes jajamín, ¿cómo es posible? La Gemara Guitín, trae una lista de muchos, malvados históricos, que destruyeron el Betamigdash, si no me acuerdo mal, Nebuchadnezzar, otros más, se convirtió al judaísmo, muchos descendientes de ellos, dice el Midrash, en Esther Yudhey, cuando fue la historia de la Megilá, y llevaba a Amán a Rashá, ¿a quién? A Mordejá en el caballo, en la historia de Purim, y decía, así hay que hacerle al hombre, hacer a Mele, jafe, es vicaro, que el rey lo quiere mucho, Amán, vio que se le estaba volteando la suerte, la tortilla se estaba volteando su suerte, dijo así, Midrash, o Torrashá, aquel malvado, dijo así, ¿qué dijo? Un Tehilim, Lamed Zaynjet, ustedes saben que el Tehilim, la mayoría lo hizo David Amele, pero hay recopilación de muchos, hay a la Gieleta Shajar, hay muchos, ¿no? Que hizo Esther, que hay muchos, hay muchos, Dice así, estas frases del Tehilim, las dijo Amán, Yo dije, cuando estaba tranquilo, nunca me voy a caer, nunca me va a pasar nada, yo ya vi que tú mueves todo, tú tienes tu cara oculta, yo estoy espantado de lo que me estás haciendo, pensó un pensamiento Amán, que venía de Amalek, Amán Arashá, un pensamiento en un segundo, cuando vio que se le estaba volteando la suerte, y ahora él está cayendo, y Mordejai está subiendo, dijo, pensó en su corazón, no lo dijo, pero lo pensó, dijo, yo creo que sí se mueve el planeta, según Dios de los judíos, yo creo que todo viene de Hacem, dijo Boreolam, aunque eres un Arashá, ese pensamiento bueno que tuviste, te lo voy a pagar, y qué fue lo que ocurrió, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y así dice el libro, Shem y Shemuel, ya traje la fuente, y el Midrash, y la Gemara en Gitín, dice así, dice que en todas las reencarnaciones, Hashem fue colando, fue quitando toda esa, toda esa suciedad, toda esa impurencia de Amán, y le llegó a sus tartaranietos, el Zehud, que por ese pensamiento bueno que tuvo, se convierte en el judaísmo, y sea jajamín del pueblo de Israel, guau, no escuché guau, guau, de locos, una persona, aprendimos el día de hoy, que con un, en el punto número 5, apenas vamos, que un pensamiento bueno, te lo va a pagar Dios, aquí abajo, seas quien seas, Yehudí pasú, un Yehudí que tú dices, yo soy un simple Yehudí, a ver, si Amán arrasa, a un Hitler, un pensamiento bueno, se lo pagaron, a ti, tu shahri, tu mija, tu arbi, tu tzedakah, tu geser, no hablan la zona, etcétera, no te van a pagar, aquí y arriba, guau, increíble, ¿no? Increíble, échale ganas judío, aprovecha, ok, continuamos, punto número 6, punto número 6, este Shabbat va a ser, perashat zahor, ¿cómo borramos Amalek? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hay que pensar en esta generación, para borrar el nombre Amalek? Dios dijo que su trono no está completo, es un decir, seguro que está completo, pero es un decir, que tenemos nosotros que hacer una boda, un trabajo, para borrar el nombre de Amalek, para que se complete ese reinado de Dios en el mundo, es muy cabalístico, muy profundo esta idea, pero así es, dice el libro Betaron, Colish Israel, todo hombre de Israel, mawose, todo lo que tú hagas, todos tus mitzvot, todo tu trabajo, todos tus hechos, piensa que no puedes matar, ni destruir Amalek, pero puedes borrar su recuerdo, ¿cómo? todas las cosas que te entran tu duda, o pierdes tu fe, hablé con una persona la semana pasada, de mi hijo Jaján, yo sí tengo fe, pero se me mueve el tapete a veces, y me olvido un poquito de Dios, o siento que Dios no me escucha, eso es Amalek, señoras y señores, ese pensamiento en un yahuí no existe, todo está teledirigido, ahorita lo voy a comprobar, todo lo que tú hagas en tu vida, quieres borrar el nombre de Amalek, di que se borre el nombre de Amalek, cuando te paras en la mañana a ir al minyán, y te cuesta esfuerzo, que se borre el nombre de Amalek, dice Ravzado Kakuen Milublin, yo soy Jajín, desde Jaján me fascinan sus libros, yo los tengo casi todos, dice así, en la letra, en el libro de Ibrez Sofrín, dice así, en este tiempo, que estamos en Purín, casi Purín, en el mes de Adar, y este Shabbat, ahí les va la Segulá, punto seis de este Shabbat, Segulá, quien lo dice Ravzado Kakuen Milublin, este Shabbat, y voy a explicar cómo funciona la Segulá, no nada más la digo, que es así como una pata de conejo, este Shabbat, que es Perashat Zahora, que recordar, en borrar el nombre de Amalek, es Segulá, para las personas, para muchas cosas, pero principalmente, para tener hijos, que todo el mundo pueda tener hijos, si alguna persona, tiene problemas para tener hijos, que vaya al Knis, y le pida a Dios, en este Shabbat, que por dejud de borrar, el nombre de Amalek, le mande hijos, y es Segulá muy grande, porque, dice el Rav, Shadok Akuen Milublin, dice así, ¿sabes por qué, Perashat Zahor, cuando borras el nombre de Amalek, ayuda, a que haya Berajá, para que hayan más, integrantes del pueblo de Israel, y la gente que no puede tener hijos, tenga hijos, y principalmente, dice que, también es Segulá, para tener, el que tiene niñas, quiere tener varones, Perashat Zahor, ¿cómo le llaman los Ashkenazim, los Ashkenazim, antes de abrir Milá, Shalom Zahor, ¿no? El Shabbat, recuerda Zahor, de Zahar, está escrito que, no me da tiempo ya, por el tiempo, se me está viniendo encima el tiempo, pero, nacieron muchos niños, en el tiempo de Moshe Rabbein, está escrito que quiere tener niños, o quiere tener hijos, este Shabbat es Segulá, y dice, ¿por qué? Trae prueba de la Gemara, en Megilá Bab, dice así, Amalea Jarevá, y Melea Zoharevá, Zoh Melea, Zoharevá Zoh, lo leí rápido, dice, no es posible que, entre Israel, Jacob, o el pueblo de Israel, esté escrito, cuando Jacob está arriba, Esab está abajo, de Esab sale Amalek, cuando Esab está arriba, Jacob está abajo, si nosotros logramos, en este Shabbat, borrar el nombre de Amalek, a fuerzas Israel, está arriba, y hay un full power, doble power, doble poder, estamos en el mes, de la suerte de Israel, Dios dice, borra el nombre de Amalek, si borramos el nombre de Amalek, ¿cómo lo borramos? Cada mitzvá, que hagamos decir, o pensarlo, borro el nombre de Amalek, oye, ¿para qué rezas? ¿Tú crees que Dios me escucha? Sí, señor, si me escucho, voy a rezar, y borro el nombre de Amalek, borro la duda, que tengo en mi cabeza, que a lo mejor, y no me escucha, estás tú borrando, el nombre de Amalek, ¿me expliqué? ¿Se entendió o no se entendió? Lo repito, cada mitzvá que tú haces, y tú piensas que estás borrando el nombre de Amalek, se borra el nombre de Amalek, y si se borra el nombre de Amalek, hay más verajá, y se aumentan los Yehudim, porque Dios quiere levantar a quien, a Yaacov, entonces nacen niños nuevos, y por eso hay mucho haberajá en este Shabbat, lo acabo de explicar, traje las pruebas, Ratzado Kakuen, Gemarán Megilá Bab, y entonces, esta es una seguridad muy grande, para tener hijos, y para otras muchas, Yishuot, y muchas cosas, había un jaján que se llamaba Rab, Zalman Brizel, este jaján, un jaján grande, una vez lo vieron poniéndose en los zapatos, sus alumnos, y el jaján decía, que se borra su nombre y su recuerdo, y se acercó un alumno, y dijo, jaján, que usted está maldiciendo a alguien, dijo, no, estamos ya en este mes, y hay una mitzvá, de ponernos los judíos, los zapatos, el derecho, y luego el izquierdo, y si tienes un zapato, con agujetas, o con cordones, te pones el derecho, el izquierdo, amarras el izquierdo, y luego el derecho, ¿qué crees? ¿qué crees? eso es una mitzvá del surján Aruj, así, decía el jaján, cuando hago esa mitzvá, pienso, que se borra el nombre, recuerdo, de Amalek, que nos enfría de las mitzvot, hasta para ponerse los zapatos, también, Dios manda estas cosas, para acordarnos, que Dios nos dirige, y en cada ámbito de la vida, al vestirte, al entrarse tus necesidades, cuando caminas, cuando caminas, Dios está contigo, cuando tú piensas esto, borras el nombre de Amalek, y por eso este jaján, lo mencionaba, para decir que quería borrar, el nombre de Amalek, voy a editar, pensé decir otro punto acá, pero me lo voy a brincar, y lo dejo para la otra clase, algo más de la migla, porque esto sí está duro, ok, ¿sabes qué es Amalek? Amalek, Amalek es el que te dice, todo ese, mi cre, mi cre en hebreo, mi cre, es, casualidad, ¿sabes por qué exactamente, pudiste agarrar el autobús, y llegaste al aeropuerto, en aquel viaje? Casualidad, no pienses que Dios, te mandó el autobús, ¿sabes qué es mi cre, dicen los hajamín, mi cre se escribe, mem, kuf, res, hey, mi cre, mem, kuf, res, hey, si tú separas las palabras, ¿sabes qué, qué palabras? Quedan dos palabras, rak, me ha, shem, rak, me ha, shem, mi cre, es, res, kuf, mem, hey, sepáralas, rak, me ha, shem, no hay mi cre, la palabra casualidad en hebroso, y la parte es, rak, mem, hey, rak, me ha, shem, solamente de ha, shem, es todo, lo que llegaste al bus, bien, lo que no se te fue el avión, lo que pudiste vender tal producto, todo es de ha, shem, no dejes que a Malek te enfríe. Ahora sí, agárrense de la silla, van dos bombazos, dos bombazos. Punto número siete. Dice el Maral de Praga, sobre Esther en el Orjadas, Maral de Praga, el jajam que hizo el golem. Lo voy a leer el pedacito que dice el Maral de Praga, para que vean en qué época estamos, que las tefilotas escuchan. Amalek es el que te enfría, que vamos a leer ahorita en Shabbat, casualidad, yo lo hago, mi astucia, mi inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 dice el Maral de Praga. La salvación a la persona viene cuando tú reconoces que tú no tienes ningún logro, que tú no haces nada. Tú solamente haces el esfuerzo, pero el éxito te lo manda Dios. Ve enlo al mile y no tienes en quién apoyarte. Secreto grande voy a decir ahorita. El alabir, apóyate a Dios de los cielos, a Shem, leo Shienu y él te va a salvar. Dice el Maral de Praga, el jajam que hizo el golem. Cuando vayan a Praga, ahí está el kniz, el museo. Ahí tengo mi llaverito del golem. Aquí está, por ahí lo tengo, los enseño. Dice el Maral de Praga, en una semana exacta es Purim en la noche. Dice la, dice los jajamim, una persona está hallada de tomar en Purim, haz de lo yadá, hasta que no sepa. Hasta que se pierda. Hay muchas explicaciones en esto. No es para hoy la explicación, pero hoy voy a explicar algo. ¿Por qué tomamos en Purim? Dice el Maral de Praga, cuando una persona toma, o se pone happy, o está un poquito borrachito, todo con control, que se vuelve loco, que no tome. Meaved Adame, viejolto, un marguizo asmó, que hacer y eso, cuando una persona está tomado, se imposibilita de hacer nada. No puede manejar, no puede caminar, se tambalea, ve doble o cuadruple, depende cuántos tequilas se tomó, no, aquí en México, no, cuántos tequilas se tomó, depende. Dice acá, y el Sarve Sumofen, no puede él solo, leosiatasmo, salvarse a él mismo. Si viene uno, le da un golpe en la cara, no se puede defender, porque está tambaleándose, y ve en vez de una persona, ve cuatro. El que pide en Purim, adelanto algo para la próxima clase, pero Purim de lleno allá, Jueves Belín Éder, que viene, ahí se escucha la tefilada, tomaste poquito, ahí se escucha la tefilada, ¿sabes por qué? Dice el Maral de Praga, porque tú no te apoyas en ti, nada, nada, cero, ni estar de pie puedes, ves doble, ya no puedes más, no puedes manejar, no puedes caminar, todo tú Dios, a todo yo, pídele y te lo va a conceder. Cuando tú le pides a Dios, dices tú, todo yo, nada, dice el Maral de Praga, se te contesta tu tefilada, por eso las tefiladas, según la pedir en Purim, ya lo adelanto, porque una persona está importante, posibilitado, bombazo de locos, de locos, punto siete, inciso A, inciso B, punto siete, otro pirús, cuando tú sientes que nadie te puede salvar, oh, y ahora quién podrá defenderme, yo, el Chapulín Colorado, en México no, no hay quien te defienda, ni el Chapulín Colorado, dicen los Ahamim, ¿sabes por qué te dieron una misba, de tomar en Purim? Kiklal, yadúa, esto está, segundo bombazo, inciso B del punto siete, apúntenle, Kralgadol, nosotros sabemos, Kusikor, un borracho, Azur, Linoc, Berreger, el borracho, no puede manejar, aquí en México, mínimo se estila, que en las fiestas, uno que tomó, no te dan la comunidad, no te dan el carro, por eso hay una, un, un, un amigo, no como le llaman, el que cero tomó, el que no toma, a lo mejor tomaron los amigos en labor, o algo así, y el, el que está sobrio, el que no tomó, maneja, el que tomó, no maneja, un tomado, no puede manejar, se puede matar, puede chocar, varminar, quién maneja, el que está sobrio, ¿sabes por qué tienes, Mitzvah, de tomar un poquito en Purim? Querido Dios, nosotros no somos los que manejamos el carro de la vida, nosotros no manejamos el trayecto de nuestra vida, tú Dios eres el conductor, el que está al lado del conductor, puede tomar, a lo mejor está borracho, el que está al lado del conductor, toma, el conductor es el que maneja el carro, dice los Zajamim, nosotros somos, Munagim, y no Noagim, somos los que nos conducen, y no los que conducimos, cuando tú eres el que eres conducido, y no tú el que conduces el auto, entonces, ah, Dios conduce tu vida, todo está en las manos de Dios, pídele a Dios, y ahí viene la Yeshua, y ahí viene la salvación, acuérdense lo que dije en el inciso B del punto 7, wow, creo que esto está de locos, continuamos, Shema, 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 tengo mucho para hablar, si no lo partimos para la clase del próximo jueves, dice la Meguila, la Gemara Meguila, Teth, 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 Siempre que dice, dice el Maral de Praga, siempre que dice, a Melech, en la Meguila Tester, se refiere a Molkosh, se refiere a Boreolam, todo lo que te sucede en la vida, todo Boreolam lo mueve, todo, métete en tu corazón, la emunal trabajo en este Shabbat, desde Jorés, la Meguila Tester, tiene que estar Mesurtete, cuando estudié para hacer Sofer, ¿saben qué es Mesurtete? La Meguila Tester, tiene que estar, se toma como un, vamos a decir, una maderita, y rayas tú los renglones, para que no te salgan los renglones, escritos de la Meguila, chuecos como olas, para que salga derechito, sabes que eso está hundido, en el pergamino, se hunde, no es con un lápiz, está hundido, dice en Jajamim, la Meguila Tester, es pura emuná, es pura fe, es pura fe, que todos los detalles, de la Meguila, la próxima semana, Abelíner, vamos a explicar los detalles, cada detalle, te vas a dar cuenta, que la mano de Dios, llevó al pueblo de Israel, y se salvaron, raya en tu corazón, bien adentro de tu corazón, la emuná en Dios, el que tiene emuná, y quita a Malek, que no te enfríe, y tú dices, Boreolán, tú eres el que conduces, y yo voy al lado, échale el paquete a Dios, te van a escuchar tu tefilá, a veces la persona, echa culpas, inciso C, del punto siete, tercer bombazo, ya prepararon su disfraz, y ahí lo tengo, Barujasen, ya me compré unos disfraz, mandé pedir para la casa, aunque hacemos fiestita chiquita, aquí está el disfraz, ¿sabes por qué nos disfrazamos? para que te acuerdes, que el que maneja es Dios, para que te acuerdes tú, que todo lo maneja Dios, Jajan Birch, es que mire, este mi socio me robó, este mi primo me pegó, es que mi vecino me dañó, mira lo que me hizo este el otro día, me dañó en el negocio, en el trabajo, deja de echar culpas, cuando tú te disfrazas, y tú eres Reuben, y él es Shimón, y tú dices, Shimón, me dañó, te vas a disfrazar en Purim, ahora tú eres Shimón y le es Reuben, o viceversa, él es Reuben y tú eres Shimón, las máscaras, ¿qué es las máscaras? ¿Qué son las máscaras? Shimón no te dañó, Reuben no te dañó, hay alguien abajo de la máscara, alguien ese, el que tú crees que es Shimón, que él te dañó, no es cierto, abajo está Reuben de esa máscara, a Shimón ese que tú dices, que te dañó, no es cierto, Shimón no te dañó, abajo de la máscara de esta persona, está Reuben, Boreolán te manda todo, todo para que tú reacciones bien, y tengas en una, y piensas que él es el que conduce el carro, así es, sálvame y te salva, ahorita hay pandemia, ya se nos está olvidando pedir, que se acabe la pandemia, la pandemia, no es para ver cuando te toca la vacuna, ya inventaron la cura, no hay negocio, si hay negocio, es para que el pueblo de Israel reflexione, así es el Maimonides, lo dije en la clase de la semana pasada, escúchenla, Maimonides dice que todas las guerreras, son para que nosotros reflexionemos, si tú reflexionas, se quita la guerrera, se quita el problema, no eches culpas, no, es que vino el coronavirus, porque un chino comió murciélago, con rata, con serpiente, yo no sé quién comió nada, pero mira el mundo cómo está, es para que tú reflexiones, tú checa qué onda contigo, si reflexionamos, Boreolán es el que maneja, se quita la guerrera, la próxima clase, ya está el tiempo encima, es, lo voy a dejar acá marcado, la próxima clase, es Tanit Esther, entran temprano, de lleno les voy a dar una segulot, es el ayuno de Esther, el próximo jueves, pero no es a las 12 del día, no hay problema, segulot, y como, unas cosas espectaculares, que tendría que hablar ahorita, otra hora, para explicarlas, ya las preparé, pero ya hablamos, ya una hora, siete puntos, con tres incisos, y ahorita va el octavo punto, para acabar con un número cabalístico, en dos minutos, pero saber nosotros, que viene el Tanit Esther, y viene Purim, y son días grandes, 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 Yom Purim, Yom Aki Purim, el día de Kipur, es Kipurim, como Purim, pero Purim es más grande, y si es más grande, lo tengo que explicar, por qué es más grande, por qué Purim, con una copa de vino, y una máscara, es más grande, que Kipur, Jajam explica, de línea de otra clase, grande, grande, no se pierda, la próxima clase a las 12, pero les voy a traer, en el punto 8, una segulah, y ya con esto, la terminamos, por el día de hoy, apunté aquí en mi cuaderno, una segulah, y un Jajam, Rab, 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 se llama, ¿cómo se llama Tejajam? Rafux, un Jajam, hay una segulah, que se escuchó esta semana, no hay que ser codos, no me la quiero quedar, y quiero que todo el mundo, tenga mucho a verajá, porque yo los quiero mucho, segulah, punto número 8, en este mes de Adar, apúntenle, está escrito, en el libro, de Alcuta Abraham, es un libro muy antiguo, y también lo trae a Rab, en Sion Adler, también trae este, muchos Jajamil, en libros antiguos, hay una segulah, que en este mes, una persona, agarre una hoja, una hoja grande, una cartulina, y escriba, Misenich Nassadar, Marvime Simha, desde que entra el mes de Adar, que se aumenten alegrías, y que escriba abajo, Jodes, Adar, Dayim, el mes, de Adar, es Pisis, el astro zodiacal es Pisis, los pescaditos, que dibuja uno o dos pescaditos, y un payasito, y que esta hoja, la cuelgue en un lugar visible, en este mes en la casa, y está escrito, que esto sirve para, para Parnasá, para Zibug, para, está escrito, este Jajam contó, que había un señor, que le dijo, que tenía dos hijas grandes de edad, y no se podían casar, le dijo, diles, que escriban esto, lo escribieron el año pasado, y le llamó a este Jajam, yo tengo aquí los videos, ya no da tiempo para enseñarlos, le dijo Jajam, ya se comprometió la primera, un soltero, una soltera, que se quieren casar, que lo escriban, o el que quiera una yeshua, una salvación, que lo escriba, aquí está la foto, les tomo una foto, ahí está rápido, se ve, Mishenichnas Adar, Marvim Besimja, dos pescaditos, ahí están, Jodes Adar Dagim, el mes de este Adar es Dagim, ahí está, esto es lo que tienen que escribir, con una pluma, o cópienlo, como ustedes quieran, hay quien dice, lo tengo aquí escrito, también dijeron, el Rav Haim Palachi, dice que hay una mitzvá, que también está en el Sujanadú, hay que dejar 60 por 60, amá, amá, un rincón en la casa, que esté sin pintar, ni nada, recuerdo la destrucción, del Betamintash, Rav Haim Palachi, dice que una casa, que no tiene eso, no se puede vivir ahí, es algo muy importante, esta mitzvá, puedes tener tu casa, muy bonita, pero dejar un cachito libre, y eso segulá, para que la casa tenga éxito, etcétera, pero dice acá, que en este mes, no hay abelut, no hay luto, donde colgar esta hoja, en el lugar de, nada más en este mes, de Adar, colgar esta hoja, misión igná, Sadar Marvín de Simjá, hay que estar alegres en este mes, y el Mazal, el astro sabacal, que es Pisces, y pegarlo ahí en ese lugar, y dice que hay casas, de gente, que cuando van casando a sus hijos, a la niña que le toca casarse, o a la joven que le toca casarse, ellos lo dibujan, y lo pegan ahí, y se van casando cada año, el que quiera, o, el que lo deja para todo, ya luego lo bajas de ese lugar, y lo pones en un lugar visible, y si dejas esa hoja, para todo el año, es segulá, para Shalom Bay, así está escrito, en el libro que ya mencioné, que es el libro, y al puta Abraham, y otros libros, cómo funciona, la verdad, estas no se las sé explicar, la que expliqué, ya la dije yo del Maharal, pero, pues si funciona, funciona, hay que tener en un en Dios, hay que estar alegres, ocho puntos vimos el día de hoy, Terumá, la importancia del judío, los querubines, vimos, vimos que Amalek no te enfribe, vimos, vimos ocho puntos, la seguló, ¿por qué te disfrazas? ¿por qué tomas? vimos esta segulá, vimos muchas cosas, ahí tiene la clase, para que la repasen, Purim Sameach, nos vemos el próximo jueves, de Tanit, Esther, de lleno al Tanit, Segulot, y de Purim, los quiero mucho, todo lo bueno, nos vemos la próxima, saludos, alguien quiere preguntar algo, pueden abrir los micrófonos, un segundo, puede volver a poner la foto, si aquí está la foto, misuén, ignaz, a dar, barbín, barbín, besinja, pescaditos, y abajo dice, mazal, a dar, daguín, el que quiera luego me lo pide por el chat, y se lo puedo mandar en privado, alguien quiere preguntar algo, pueden abrir los micrófonos, Jack, por favor, ¿alguien quiere preguntar algo, desde Argentina, desde Miami, desde México, todo muy claro, no te oye, no te oye, no, 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 la señora Paula, pueden abrir los micrófonos, Jack, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si yo puedo, a ver, si yo puedo, ahí está, salón, no, la quería decir que la verdad, no hay como verlo a usted en vivo, Jajam, eso de que la semana pasada nos las mandó grabada, no tenía el mismo sabor, la verdad, verlo a usted es otra cosa, hasta usted le echa más power cuando estamos en vivo, bien, bien, aquí estamos en vivo y a todo color, me da mucho gusto, Jajam, a mí igualmente, a ver, a alguien más quiere preguntar algo, quién, tú, a mí, Miri Surgo, a ver, le abrimos, Miri, por favor, espérame, a ver, ya estás, a ver, ya estás, ya estás, hola, Jajam, yo le quería decir que es la primera vez que lo escucho y la verdad me encanta, muy bonito, muchas gracias, y tengo una pregunta, ¿escuchas? Sí, mi pregunta, ¿está entiendo usted de enfriar de las amigas? A veces pasa que el esposo te enfría, ¿qué le contestas? El esposo te enfría, ahorita pune, dale una copa de vino, ya que,